Cuando hablamos del Ojo Jougan como tal, hablamos de misterio, poder e imaginación. Porque nada más podemos pensar en lo que será. Conocemos que podría ser poderoso, pero cada vez que tratamos de analizarlo, se vuelve más misterioso. Entonces, ¿cuál es su origen? ¿Qué significa? Y sobre todo, ¿con qué parte de la realidad podríamos compararlo para tener una idea? El Jougan, literalmente ojo puro, es un dojutsu despertado por Uzumaki Boruto en su ojo derecho. El ojo posee una pupila apenas visible, pero en el anime su pupila es visible. Demuestra color azulado al ser activado. La esclerótica se vuelve oscura. En el anime, Tonerio Tsutsuki parece tener conciencia de la función y las capacidades de este ojo. Mientras que Momoshikyo Tsutsuki y Urashiki declararon que es un poder fuertemente heredado del clano Tsutsuki y un verdadero problema respectivamente. En el anime, durante la juventud de Boruto, el Jougan se activa de forma independiente en presencia de algún peligro oculto. El Jougan puede percibir el flujo del chakra permitiendo a Boruto observar los cambios del chakra en un individuo y también rastrearlo mediante el mismo. Es capaz de observar el sistema de circulación del chakra y mostrar un punto clave en él. Además de poder ver las barreras que conectan los mundos o espacios-tiempo. Aparentemente también es capaz de observar las distorsiones del espacio causadas por técnicas espacio-tiempo y puede viajar entre ellas. Aparentemente solo se le ha relacionado elementalmente con el rayo, desconociendo si existe algo más. Cuando Boruto activa el dojutsu en el anime, su esclerótica se vuelve oscura. Esto no sucede en el manga como ya dije. Uno de los animadores de Boruto, Naruto Next Generations, Chen Shin-Huan, publicó una foto en su blog que muestra a Boruto limpiando su ojo derecho. La leyenda de la imagen se lee como Jougan. También hay un texto que lo acompaña que el animador dejó, explicando que el ojo de Boruto no era ni un Byakugan o Tenseigan y que era oficialmente llamado Jougan. Explicó que el ojo está relacionado con la dimensión del clan Otsutsuki y sus poderes son el equivalente en dojutsu de la detención de sentimientos negativos de Naruto Uzumaki. Sin embargo, señaló que toda esa información se explicaría a detalle en el futuro y que los fans no deberían de pensar mucho en ello de momento. Debido a que el actor del manga, Masashi Kishimoto, no lo había pensado todo él mismo. Lo que estás a punto de escuchar podría romper tu cabeza, pero estás advertido. Tras escuchar toda esta realidad, lo que tienes que entender es que el planeta Otsutsuki como tal no existe. Lo que existe es una variante de la misma tierra en otro universo. Estamos hablando de la teoría del multiverso, así como lo escuchas. Esta teoría nos habla de que nosotros estamos viviendo dentro de una realidad basada en la vida que transcurre en un universo esférico. Donde aquello que conocemos y desconocemos existe ahí, bajo el mando de una misma regla. Entonces esta teoría nos comenta y nos da respuesta acerca de donde está situado nuestro universo. Diciéndonos que su realidad existe en un espacio alternativo que nombraremos como el superespacio. Donde existen realidades distintas de tu universo. Esas que explican que existe una persona o sujeto igual que tú en esencia, quizás diferente en su cuerpo, pero que vive en una vida similar a la tuya. O existiendo en un universo paralelo, tomando decisiones diferentes a las tuyas, que quizás están regidas por una misma dimensión. Digamos que tu universo es una esfera, y esta existe o está situada en un superespacio, donde habitan más universos iguales al tuyo. Digamos que dimensiones diferentes que coexisten en un mismo plano que no podemos discernir. Si te fijas cuando nos hablan del Jougan, nos dicen que este es un ojo relacionado con la dimensión Otsutsuki. Otsutsuki, aquella que curiosamente vemos que se puede acceder a ellas, gracias a los poderes oculares como el Renegang y la misma genética Otsutsuki. Esto nos quiere decir que cuando Kinshiki nos hablaba de las dimensiones de Kaguya en el capítulo 6, nos estaba declarando que el mundo de Boruto está coexistiendo en un multiverso con otras realidades. Entonces cuando alguien viaja con el Renegang o algo por el estilo, no viaja a otro planeta como tal, o por lo menos uno dentro de una misma realidad. Sino lo que hace es viajar a una dimensión diferente, a un universo paralelo, donde existen seres iguales a ti en esencia, pero diferentes por las realidades que maneja tu universo. Lo que trato de decirte, es que Boruto es el Dewan del universo de Naruto, siendo el paralelo del original que existe en la dimensión barra multiverso, donde existe la raza Otsutsuki. Esto es demasiado claro, porque la misma serie nos lo cuenta como tal. Las dimensiones de Kaguya, viajar a dimensiones como nos cuenta Sasuke, entrando en universos paralelos, donde coexisten con múltiples yo de un ser mismo. Entonces esto nos quiere decir que las 16 dimensiones de Kaguya, eran 16 universos diferentes, donde esta había tomado control. En pocas palabras, conquistado, asimilado, sembrado y cosechado. Entonces cuando Ishiki Otsutsuki le dice a Kout que obtenga poder, que vaya por el universo y consuma todas las vidas, y que ya que lo logre, se convertirá en el único y real dios, Dewan. Entonces esto nos quiere decir que el deseo de los Otsutsuki es consumir todos los universos que coexisten en un superespacio, asimilando todas las existencias paralelas de su tierra Otsutsuki, para poder obtener todo el poder y convertirse en el dios de todos los multiversos. El ojo es mitológico y se liberó tras la asimilación de todo el poder en el pasado, creando así la máxima expresión de un ojo poderoso. Lo que quiero decir, es que esto ya pasó muchas veces, la historia se ha repetido, pero nunca ha terminado de convertirse en una realidad. Siendo igual a la teoría del Bin Bang, donde nos declaran que el universo se comprimió tanto una vez, que explotó y cuando lo hizo, creó todo lo que existe en nuestro metaverso. Aclarándonos que cuando este deje de expandirse, que es lo que hace ahora, volverá a comprimirse y de nuevo todo comenzará, creando la vida en un ciclo sin fin. Entonces esto nos quiere decir que el ojo de Boruto es la llave. Este, si te fijas bien, es la representación del universo, la representación del superespacio donde existen todos los universos. Es por eso que cuando vemos la imagen del Dewan, vemos muchos Yogan, pero en realidad lo que estamos viendo, no son Yogan como tal. Son los multiversos que coexisten en una misma realidad controlada por un mismo sujeto, la cual es regida por el único y real dios de toda la existencia multiversal, Dewan. ¿Verdad que esto no te lo habías imaginado? Existe un arte que se asemeja mucho al Dewan, este es llamado Sobre Alma. Si lo tratamos de entender, literalmente este nos dice que es un alma que coexiste sobre todo lo que conocemos. En conclusión, Boruto es la contraparte multiversal del Dewan que existió alguna vez o que coexiste en un universo paralelo. Siendo parte de un superespacio regido y controlado por la raza Otsutsuki, que todo el tiempo ha tenido el control de las dimensiones por el único y real proceso de obtener fuerza. Entonces esto tan solo nos hace imaginar que quizás Boruto no se convierta en la amenaza, sino que realmente su ojo y el ser la contraparte del original demandan que Boruto será la clave para salvar a todo el universo de la asimilación repetida en un ciclo sin fin del real y único dios de Dewan. Cuéntame que tu piensas al respecto, crees que esta teoría es impresionante? Comenta el número 7 seguido de lo que piensas. He sido The Hargargero Namaste. Dios te bendiga.